Dale, mira, mira como viene por mi, que veis el equipo eh malditos Muy buenas a todos, si es gracias chicos y bienvenidos a un minijuego random en el canal Y en este caso estamos en un minijuego llamado Blitz Survival Games Que es un juego así como muy extraño Y he estado mirando un par de videos por Youtube antes de ponerme a jugar para no ser un total noob Y bueno, creo que es como unos survival games normales, unos juegos de hambre que todos conocemos Pero que cuando pasa un tiempo, cuando llega este momento de Blitz se meten como a todos en una especie de zona cerrada Que se vuelve como un deathmatch y ahí pues te pegas con todos hasta que acabas muriendo Así que bueno, sin más, vamos a darle un poquito de Fukun a esto Y antes de que se me olvide le mando un saludillo a un chico que se llama Rodolfo y que le dicen, bueno le dicen Rolfi Ya que es el primo de un amigo de mi novia que me sigue y pues eso, y le mando de aquí un saludillo Y un abrazo muy fuerte que si no luego va a decir, mi novia me pide cosas y no me acuerdo Y no, pero aún así ya sabéis que yo no solo mando saludos porque si no se me acumularían muchísimos Luego hay gente que se me enfada, Viro me saluda y demás Simplemente hago este saludo especial porque me la ha pedido mi novia y de paso también pues que es un chico que me conoce aquí cerca Pues le mando un saludo y un abrazote, así que bueno me voy a meter aquí dentro de la cosa esta Y vamos a ver que clase de Fukun lleva esto, como bien digo es la primera vez que lo juego no sé cuánto va a durar Pero según lo que ponga ahí arriba a la derecha en un menú que ahora pondrá Blitz no sé qué Pues ahí podemos hacer un poco de Fukun Tengo que vivir, ya sabéis que yo soy bastante malo en el tema de juegos de la hambre y demás Antes en Minet si jugaba mucho pero ahora como que he perdido un montón en lo que viene a ser la práctica Y voy a ver si me puedo volver a coger en este tipo de minijuegos y de cosas, vale Donde, donde, no veo ni las cosas, no veo ni las cosas, no Vale, está aquí, está aquí perfecto, lo que pasa es que no veo el menú ese WTF, por qué no, por qué, pero vale, no me puedo mover, vale, no hay problema, no hay problema, no hay drama No hay drama, a ver, está aquí la gente tirando cosas, tengo un arco, ah, chusa kit Vale, pues yo quiero, ¿este puedo? Yo quiero ser, bueno, no pasa nada, este mismo Vale, yo he hecho, vale Después de 60 segundos Oh, Dios mío, voy a ir corriendo a la cosa esta, a ver si puedo coger Mira, ahí está el Blitz Survivor En 20 minutos, oh, Dios mío, 20 minutos, me basta de tiempo, eh A ver si puedo gitanearlo todo Vale, coge, eh, 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 MTF, corre, 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 corre ¿Pero qué, coño? ¿Ya me están inflando, en serio? Mira, 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 me voy a cagar en tu puta vida Me he tomado por culo ya, coño Mira que me, eh, que me van a, ¿pero qué coño le pasa a este tío? ¡Toma por culo! Mira que lo voy a dejar tocarle Hijo de la gran Dishiba Y se pira Y se pira Dios mío, o sea, me da un palizón y se pira Bueno, supuestamente ahí hay dos contadores Uno de 19 minutos y otro de 4 Que no sé cuál es el que te lleva la bola Pero mira, aquí voy a poder hacer un momento los panes para poder vivir Vale, aquí empieza la cosa ya a ponerse un poco tensa Mira, como esta fuera la primera partida que juego a esta cosa y acabara ganando Vamos, sería el maldito jefe Bueno, siendo un survival game supongo que esto no voy a poder partir O no se quedó a pasar No, no me deja partirlo, vale, perfecto Tengo que ir gitaneando equipo como siempre Ah, mira, me acaban de dar el equipo este que yo he pedido Vale, perfecto No sé si puedo llevarme algo más Lo que pasa es que veo que hay como mucha velocidad, ¿no? En el juego este Vale, dice De blitz start will be Eh, como que la bola esta de blitz se va a salir en 3 minutos No, 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 no Está muy chatao, muy chatao, muy chatao, muy chatao, muy chatao Oh, oh, Dios mío, está sin vida Está sin vida No, 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 no No puede, joder Qué malditos que son, tío O sea, tenía un tío Ahí detrás y me viene justo el otro para mi flam Oh, Dios mío, mira, me voy a ir fuera A ver si puedo meterme en otro porque es Un segundo intento porque en el primero me han partido el cuello De hecho ha venido un tío muy pesado golpeándome Y de repente ha venido otro que lo he dejado a 3 de vida Y me ha venido uno con la espada ahí hiper chetada Y pues eso, me ha hecho el amor como debe ser Una de las cosas que no me gustan en este tipo de servidores Como pueden ser, yo que sé, Hypixel y demás Es que con los típicos kits que son de pago La gente creo que tiene como demasiada ventaja sobre la gente que no paga Es algo obvio también, ¿no? Yo, es decir, la gente que si no se va a mantener el servidor, ¿no? Del aire si no pagan Pero claro, podían poner cosas que tampoco pusieran en tanta desventaja Quizá la gente que no paga Porque esto es lo típico de, oh, Dios mío Si lo pagas, pues lo tienes tu grandioso kit, ¿lo veis? Como Rogue, que te da el empuje 3 Y bueno, hay cositas muy muy extrañas Vale, vamos a ver que tenemos aquí Dane attack, fighting, knight Voy a coger mi astronauta, te dan cosas Necesitas VIPs por todos lados, coño Bueno, no pasa nada, voy a coger mi knight este A ver si luego si cobro con el knight me dan una espada Uy, vale, 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 vale Esto ya empieza, esto ya empieza, esto ya empieza, esto ya empieza a correr A ver, es, corre, 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 corre Regitorear todo lo que puedas El máximo Oh, Dios mío Si Si Oh, perfecto Yo me lo llevo todo, eh Luego que no digan Vale, a coger esto, esto y esto Bueno, de hecho me he puesto Esto Tengo algo por aquí, la brújula Vale, tengo dos manzanitas y todo eso Y lo que pasa es que tengo una chavala Supuestamente lo que tengo que hacer ahora Como he cogido knight me van a dar una espada Pero lo que voy a hacer es reventar al primero que pille Porque esta gente Ha sido muy pesada dándome todo el amor De hecho ha sido uno como estos A ver si le puedo dar ya todo el mi fucol Mira, empieza a correr Como si Ah, no, pero se está curando mucho, ¿no? A ver si puedo darle todo el amor al blitz este Bueno, supuestamente Quiero llegar a los cuatro segundos esos de blitz Vamos a ver Mira, 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 mira Se pone tonto, se pone tonto Olvidar todo mi amor Dale, veas Mátalo Puedo reventarlo, puedes reventarlo Ya se va a poner a correr Se va a poner a correr cual perra ya No, no, lo tengo, lo tengo sin vida Lo tengo casi sin vida Lo tengo reventado Muere, 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 muere Perfecto Vale, me acabo de llevar a uno por banda Estoy casi sin vida Oh, 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 oh Me viene uno, me viene uno, me viene uno ¿Este qué viene? ¿Este con qué coño viene? ¿Con qué coño viene? No tiene nada, no tiene nada ¿Me revientan? ¿Pero qué? Un tercer y último intento Porque realmente esto El blitz está este Es que no hay manera Yo quiero aguantar Aunque sea el tiempo ese Para poder coger un poquito de Fucón Pero es que me revientan Muy rápido O sea, no, no hay manera Yo he matado a uno antes Pero claro, enseguida me ha venido el otro Ahí súper gitano a matarme Mira, aquí hay uno Canarias 27 Seguro que es de aquí Desde el lado de mi pueblo De Canarias Haciendo un poco de Fucón Vale 15 segundos empieza esto El Fucón Voy a ver si puedo aguantar El poco tiempo en que sea El blitz este Para poder conseguir Ir al cuadrado este Donde nos enfrentamos todos O no sé qué Fucón Lleva esto Bueno, vamos para allá Coge Coge velocidad Coge velocidad Ya voy tú Súper laca No, no, no Ay, Dios mío Ya empiezan, empiezan Empiezan los pesados estos Ahí se han dejado algo por aquí Oh, mira, mira Es que se han dejado cosas Hay veces que no se entran Va tan a saco Que se dejan cosillas Y luego pasa lo que pasa Bueno, vamos a ver Típico que ahora tengo que correr A buscarme la vida Como sea Para que esta gente No me viole Como acaba de pasarle a uno Ya por aquí Mira, de hecho creo que Se están haciendo el amor Ya por ahí Es que esta gente No se respeta absolutamente nada ¿Sabéis qué va a pasar? Que no voy a conseguir Nada de equipo Me van a venir Y me van a hacer el amor De una manera Uber hardcore Vale, ahora lo que tengo que hacer Es aprovecharme Como se me ha aprovechado Antes de ir Y a pillar Que más debilitado esté Y darle un palizón Gitano Mira, de hecho me voy a meter aquí Dale, dale a este 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 Dale a este, motherfucker Dale a este Pero, pero ¿por qué me están reventando? Muere, muere 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 ¡Oh, sí! ¡Sí! Sí, sí, sí Me acabas de dar mucha vida Me acabas de dar mucha vida Lo que tengo que hacer ahora es Yo que sé Comerme Esto no lo puedo comer ¿Por qué no puedo comer? No puedo comer Bueno, no importa Vamos a ponernos todo esto Oh, Dios mío, mía Encima tengo algo por aquí Bien chulo Tengo la espada Del Del Knight Ok, tengo por aquí Tracking de bíceps Pero esto no sé lo que es Vale, bueno Supuestamente me estoy curando solo Aquí tengo una potilla experiencia Perfecto Pero yo quiero comer Vale Si no tengo Ay, Dios mío Es que me he puesto muy nervioso Si no tengo nada de De hambre Pues no puedo comer Y obviamente no puedo curarme Así que simplemente Tengo que dejar pasar el tiempo Para curar mi vida ¿Veis? He hecho la táctica Que me han hecho a mí antes Que es la de Dios mío, sí, perfecto Que es la de Espérate que se debiliten entre ellos Y luego sales tú A enfrentarte como si fueras El más poderoso del lugar Pero en verdad Eres el típico Pues eso Que se aprovecha de la situación ¿No? El típico oportunista Que se dice Vamos a subir A ver a dónde me lleva esto ¿Veis? Este intento ya me gusta más Porque ya me han dejado jugar Un poquito más Y ya puedo ver un poco De qué va este juego Como bien digo Me interesa mucho El tema de ver Realmente cómo funciona esto Vamos a llevar Nuestro por aquí también Pero ya no puedo subir más Acabo de ver un cofre Escondido Hola cofrecito ¿Qué tienes para mí? ¡Uh! Unos bobby pants de estos Mira más frascos de experiencia Voy a tirarme los frascos Más que nada Para ver si puedo encantar Lo que sea La espada esta pestosa Mira si me quito esto Y me pongo esto No tienen mucha fuca ¿Y estos? O sea que estos Eran más armadura Sí No Bueno Está ahí más soberos Ahí, ahí Voy a dejar estos Porque así voy un poco Al fucón Mira esto de aquí también Vale Uno Nivel uno seguro Que puedo encantar muchas cosas Nito mínimo nivel tres Bueno No hay problema Vamos a bajar A ver qué nos encontramos por aquí Seguro que ya están A los típicos ultrachetados Con diamante Y con espadas de empuje Y todo lo que Dios les puede dar Porque a mí No me dan Nada Vamos Lo único que he hecho ha sido Gitanear a ese pobre hombre Que estaba intentando pelear contra uno Y he llegado y dicho Sí pues te voy a dar Todo lo que tengo Mira por aquí No hay nada Las extrañas de antes Esta casa está muy bien Me ha gustado Debris de Star Wars Vale Supuestamente tengo que aguantar Unos dos minutos Sería lo más gracioso de todo Más que nada Para ver esto un poco Me voy a llevar todo Más que nada Para no dejarles A ellos nada de equipo Por si acaso Que seguro que ya eran ultrachetados Pero bueno Yo con tal de no dejarles Está muy bien Mira Aquí hay otro cofre también Corres escondidos por todos lados Está gracioso esto De mirar Por donde vas realmente Porque Depende de muchas más cosas Uy Cuatro jugadores Quedo yo con otros Tres Bien Sabemos contar A ver si puedo ganar Estaría muy bien Creo que voy a hacer La misma táctica Que antes Que es la de Esperarme Hasta que la gente Se debilite Entonces salir a escena Y decir Oh tío soy fortísimo Creo que aquellos Van en team Porque no se pegan Sí Sí Aquellos van en team Míralos tío Míralos 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 Que vienen en team Sí Sí Pues que sepas Que sepas Que te voy a dar Ven aquí Ven 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 Que coña Que coña Que me suben los dos Vale 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 La tengo La tengo La tengo clara La tengo clara Corre 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 No No Oh Veis Veis Aquí empieza el deathmatch Vale Ok Oh dios mío Maldito Fuera 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 Pero que coño es esto Pero que coño Que coño No 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 Dios mío Oh dios mío Oh dios mío Van a pegar Pero mirad Pero mirad Que hijos de la gran Dale Mirad 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 Como viene por mi Que veis el equipo Malditos Pues No puedo Es que no se puede Es que Mirad Que pedazo de Gaylos Que van entre ellos Ahí en team Así que bueno Sin más chicos Espero que os haya gustado Pues el Blizz Blizz star este Pues va de eso Como os he dicho al principio Que cuando pasa un tiempo Se meten como en un cuadrado Y te peleas con todos Así que bueno Espero que os haya gustado Y el best fantasmas Se despide aquí Así que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¿Qué es lo que nos vemos? 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 ¡Suscríbete!